Último y pasó, pasó así nuestro programa tan rápido, pero con muchos artistas nuevos, clásicos, ya posicionados dentro de la movida popular. Estamos ya en el último bloque, obviamente agradecemos a Codiciada de la banda, Codiciada de Rivadavia 265, que me viste para mis programas, para mi show. Muchísimas gracias por asesorarme también en la imagen. Los accesorios también son de Codiciada de Rivadavia 244, local 4 y 5 en Galería Chiquita. Un beso grande a Nele, que siempre con la buena onda, predisposición y sugerencias para el vestuario, porque ya que me expongo tanto a televisión y en los escenarios, siempre uno tiene que estar renovada. Eso se destaca también en el público y por ahí dicen, qué bonito tu vestido. Y entonces van a Codiciada, se lo pueden comprar tranquilamente, este vestido lo pueden encontrar ahí en Codiciada. Rivadavia 265, así que mando un beso. Y este reloj que volvió el reloj nuevamente, divino, parece una pulsera, pero es un reloj así, reloj pulsera que volvió, volvió digo porque los celulares reemplazaron a los reloj, así que qué bueno que vuelvan los reloj. También de Rivadavia 244, local 4 y 5 en Galería Chiquita de la Banda. Un beso grande a toda la gente de la banda que nos ve, la verdad son infinitos a todos. Son muchos los saludos en el Facebook. No sé, no quiero, tengo que anotar un día así, sentarme y anotar a todos para poder saludar a todos. Pero bueno, desde acá un beso grande y afectuoso a todos, gracias por la buena onda, por destacar nuestro programa y por seguirnos, por ser fieles seguidores. Agradecemos al cable también, ya nos estamos aproximando a terminar nuestro año, así que nos queda dos programas espectaculares próximos, así que no se lo pueden perder, celebrando nuestra Navidad seguramente y un resumen de todo el año lo van a tener en nuestro programa. Pero ahora ya llegamos al final, nosotros agradezco también a Príncipe Cejas, Sonido, muchísimas gracias por estar siempre, al Bowling de Aguirre Solís, miércoles a domingo a partir de las 20 horas, la Morocha Disco, nuestro fiel auspiciante, muchísimas gracias a los que se suman, a los que están siempre y un beso grande sobre todo a todos ustedes por acompañarnos todos los fines de semana. Nos despedimos ya de nuestro programa, ya tuvimos Cumbia, Música del Recuerdo con Sandro, a ver qué más tuvimos, Pop, Música Pop Romántica con Luceno Pereira en el primer bloque, si se perdió. Ahora nos despedimos porque estamos cerca, estamos en una provincia vecina y la verdad es, a ver, placer presentar a esta gran banda. Llena estadios también exitosos, 21 años dentro de la movida cuartetera, hablo del cuarteto. Esto viene de Córdoba, por supuesto, como nuestra Guaracha de Santiago, de Córdoba el cuarteto. Lo disfrutamos, nos despedimos. Bendiciones para todos ustedes, disfruten del fin de semana de la vida, nos despedimos con cuarteto. 21 años en el cuarteto con una voz maravillosa, como es de la Pepa Brizuela. Disfrutamos de la barra para ustedes. Vamos, chao. No tiene penas, dolores ni tristezas, va por la vida derrochando su belleza, mueve su cuerpo al ritmo de la gaita, todos los hombres, ay, por ella se matan. Pasan más horas y quieren seguir bailando, se desesperan por ir a cuartetear. Mueve su cuerpo y al ritmo va gozando, todos los hombres, por ella quieren bailar. Ay, joli, 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 la matadora, me gusta cuartetear a toda hora. Ay, joli, 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 la matadora, lo único que quieren es bailar. Ay, joli, 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 la matadora, me gusta cuartetear a toda hora. Ay, joli, 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 la matadora, bailando y cuarteteando a la espeliza. A ver oíza de talleres y loíza del granate. Música Cuarteto.com Estoy tan enamorado, estoy tan apasionado ¿De quién? De la hermana de este Y cueste lo que me cueste, pero que me la presente ¿A quién? A la hermana de este Sé que tiene mil ángulos y que conmite a con todos ¿Quién? La hermana de este Pero me vengo a cubrir y quiero ser el marido De la hermana de este La más bonita La hermana de este La más preciosa Cuarteto.com Yo me disfruto, sí Yo me disfruto Yeah Bailamos Bailando la cumbia Cuarteto.com Algo de mi casa al campo Solo con tu pensamiento Por acariciar a zonas La tela de aquel pañuelo Que se te cayó en domingo Cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca Mi vida que yo no tengo Y lo he truco entre mis manos Lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales Y la repito en silencio Para que en el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva Vida no vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño A mi niño el más pequeño Ay como lo besarías Ay virgen de los remedios Cuarteto.com Que fue la primera vez Que a mi me diste un beso Llegué corriendo a mi casa Y hacia mi niño del suelo Y sin que nadie me viera Como un ladrón el acecho En su cara de amapola Mordí a mi boca tu beso Que alegría Quererte como te quiero Ay vida si no detengo A tu nombre lo repito En silencio no ves Que alegría Quererte como te quiero Ay que alegría Ay que pena Quererte como te quiero Acúsal Cuarteto.com Cómo se mueve Al baile llegaron ellas Ellas que saben bailar Al baile llegaron ellas Ellas que saben bailar Y que todos las miraban Pues ninguna bailaba igual Todos las miraban Igual, igual, igual Y flameaban sus bolleras Sus bolleras al girar Y que nadaban sus bolleras Sus bolleras al girar Y veleaban su cintura Como ninguna del lugar Y que nadaban su cintura Como ninguna del lugar Todo se pregunta De dónde son esas mujeres Porque mira, mira Y todo el baile se retiene Cuarteto.com Y cuando se mueve La chica de Don Nicolás ¿Qué es lo que tienen cuando se mueve? La chica de Don Nicolás ¿Qué es lo que tienen? Que cuando bailan La chica de Don Nicolás ¿Qué es lo que tienen? Que cuando bailan Que la orquesta no para más ¿Qué es lo que tienen? Cuando se mueve Cacícate don Nicolás, que es lo que tiene cuando se mueve Cacícate don Nicolás, que es lo que tiene que cuando baila Cacícate don Nicolás, que es lo que tiene que cuando baila Que ya la arqueza no para más Para el único que nos va a su alto que quedó Y dice Allá va Y todo el mundo arriba, arriba, arriba Cuartito Se casó, se casó y se bromó Después de la ceremonia nos fuimos para orden Ya levanté mis brazos y el umbral yo lo crucé Y al depósito en la cama y un beso yo le robé Tomamos una champán y ahora yo les contaré Se casó, se casó y se bromó 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 Cuarteto.com Se sacó la peluca y tiró sobre el sofá Se sacó el vestido y lo dejó sobre el sofá Se sacó los amados y lo tiró sobre el sofá Se sacó el pelupillo y lo dejó sobre el sofá Y escuchen todos ustedes lo que les voy a contar Después de van a ser nada que así me pongo a llorar Se casó, se casó y se bromó 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 Que siga contando, que siga contando Siguiendo como remolino Arrastrando con fuerza todos los caminos Eso es que yo arrastré para mi destino ¿Quién se estará sintiendo? ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Cuarteto.com ¿Quién se estará sintiendo este amor tan grande y profundo? Arrastrando con fuerza todos los caminos Eso es que yo arrastré para mi destino Y dice ¿Quién, quién, quién, se lleva mis besos? ¿Quién, quién, se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, 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 se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién, se roba mi vida? Cuarteto.com ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, 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 Cuartito.com Te quiero tal y como eres, con todos tus defectos, con todas esas dudas sobre mí Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como el niño que hay en mí Te quiero tanto, que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor, que hay solo una razón Cuartito.com Te quiero, tienes todo lo que puedo comprender, te quiero tanto, te busco en la penombra, tres de iglesia, tu habitación Sueño con tener tu corazón ¡Vamos! 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 Cumbia ¡Gracias!